¿Qué país es más grande, Perú o Suecia? Y Colombia, ¿tiene más o menos territorio que Francia y Alemania juntos? No siempre los mapas nos muestran la realidad tal como es, y vamos a explicarte por qué. Pero antes, no te olvides de suscribirte a Un Mundo Inmenso ni de activar las notificaciones. Seguramente todos nos hemos encontrado con algún planiferio de este estilo alguna vez. Y te adelantamos algo, tiene unas distorsiones enormes. ¿Por qué sucede eso? Bueno, es que no debemos perder de vista lo que es un planiferio. Se trata de una representación gráfica de un objeto que tiene tres dimensiones, como la Tierra, en uno de dos dimensiones, un mapa. Para llevarlo a la vida cotidiana, esto sería como intentar cortar la cáscara de una naranja y achatarla en una hoja. No nos va a quedar perfecto por más que lo intentemos mil veces. En este punto es que surgen las llamadas proyecciones cartográficas. Es decir, mediante cálculos matemáticos se intenta representar la Tierra de la forma más fiel posible en una superficie plana. Las proyecciones cartográficas pueden tener tres características principales. Algunas se preocupan de mantener las distancias relativas, otras, las áreas, y otras, los ángulos, es decir, las formas. El tema es que no es posible que una proyección pueda cumplir con las tres propiedades al mismo tiempo. Por lo que planteamos antes, el problema de la cáscara de naranja. Por eso es que podemos llegar a una conclusión inicial. No existe un mapa perfecto. Todos tienen alguna complicación. Veamos a continuación qué clases de proyecciones se han creado. Las clasificamos en tres grandes grupos según el tipo de superficie en que se proyecte la Tierra. El primer grupo son las cilíndricas, es decir, se proyecta la Tierra sobre un cilindro, que luego se puede expandir en dos dimensiones. Aquí nos encontramos con la proyección más conocida por todos, llamada Mercator. Ya profundizaremos más adelante sobre ella, porque tiene grandes implicancias, pero va a un adelanto. Se trata de una proyección que mantiene los ángulos, pero que distorsiona las distancias y las superficies. El segundo grupo son las cónicas. Aquí se utiliza un cono para realizar la proyección, lo que puede dar como resultado algo así, que es llamada proyección cónica de Lambert. Sin embargo, suele ser más utilizada para regiones o continentes que para un planisferio entero. En tercer lugar llega la proyección asimutal. En este caso, se realiza mediante una proyección de la Tierra sobre un plano tangente en un punto seleccionado. Lo ejemplificamos de forma simplificada. Se simula un foco de luz, ya sea dentro o fuera de la Tierra, y eso se proyecta en un plano. Si el foco es externo, podemos tener, por ejemplo, la proyección ortográfica, que es similar a la de una foto desde el espacio. El tema, en todos estos casos, es que podemos arribar a resultados que pueden resultar algo extraños o que no reflejen realmente lo que pasa en la realidad. Volvamos ahora sí a la proyección Mercator. Fue creada en el siglo XVI y revolucionó la cartografía. Allí, los paralelos y meridianos forman ángulos rectos, tal como sucede en la realidad. Es muy útil para la navegación, ya que, como respeta los ángulos, permite trazar correctamente las rutas a seguir. Ahora bien, presenta algunos problemas. Principalmente deforma las áreas y hace que todas las tierras que están cerca de los polos parezcan más grandes de lo que son. Pensemos que en un planisferio Mercator, la línea del ecuador representa los 40.000 kilómetros de la circunferencia terrestre en el mismo espacio que los polos, que son simplemente un punto en la realidad. Para visualizar estas distorsiones pueden visitar thetruesize.com. Esta página nos permite comparar las áreas de distintos países en el mapa y podemos llegar a conclusiones increíbles. Por ejemplo, Rusia y Canadá son los dos países más grandes del mundo, pero si los acercamos al ecuador veremos que son menos gigantes de lo que parecían. Algo similar sucede con Groenlandia, que parece casi del tamaño de África, pero que en realidad entra 14 veces allí. Hasta nuestro querido archipiélago de Svalbard está agigantado más de la cuenta. Ah, y también podemos comparar qué tan grande es la Antártida, algo que no estamos acostumbrados. A contramano, los países cercanos al ecuador se agrandan cuando los llevamos a los polos. Veamos lo que pasa con Brasil si los llevamos al Atlántico Norte. O lo mismo Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo también tiene una gran superficie repartida en grandes islas. Incluso podemos girar el contorno de los países y llegar a conclusiones llamativas. Por ejemplo, que la distancia del sur al norte de Chile es la misma que separa a Canadá de Alemania. Ah, y ya estamos en condiciones de develar un par de incógnitas. Si llevamos Perú hasta Escandinavia, no solo veremos que es más grande que Suecia, sino que es más grande que los cinco países nórdicos juntos. Y Colombia, ya lo pueden suponer, también supera a Francia y Alemania juntos en superficie. Pero todavía falta más. Porque esta proyección Mercator ha sido también criticada desde un punto de vista político. Se ha planteado que favorece a los países europeos más desarrollados quienes aparecen en el centro del mapa y con su superficie ampliada. En cambio, a los países más cercanos al Ecuador, que pertenecían al tercer mundo, los hacía ver más pequeños de lo que son. Por eso, durante la década de 1980 y 1990, se puso de moda la proyección Gall-Peters, que conserva el área de los continentes, pero no los ángulos. Sin embargo, esta proyección también ha tenido sus críticas y tampoco fue la solución definitiva. Es que, en realidad, no hay una solución definitiva, sino que debe utilizarse la proyección adecuada a cada caso. Mercator, si bien distorsiona los tamaños, sí es muy útil para la navegación o para determinadas áreas. Pero para nuestra utilidad cotidiana tal vez nos puedan servir otras. Aquí presentamos una cuarta categoría, las proyecciones modificadas. En este caso no se conservan distancias, superficies o formas, sino que se busca que las distorsiones sean lo menor posible en cada caso. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con la proyección Winkle Triple, adoptada por National Geographic Society para sus mapas. Pero la forma en la que estamos acostumbrados a ver los mapas nos deparan más sorpresas aún. Por ejemplo, con las rutas más cortas entre dos puntos alejados del mapa. ¿Alguna vez pensaste que esta es la distancia más corta entre Caracas y Nueva Delhi? ¿Y que esta lo es entre París y Tahití? Y una más, para ir de Lima a Seúl conviene pasar por la Ciudad de México. Para finalizar, algunos de los mapas más extraños, como este, utilizado en las escuelas australianas, en donde Oceanía aparece en el centro. O el mapa Dimaxion, con la proyección de Fuller, que nos permite girarlo y que no haya ni arriba ni abajo. Porque, aunque nos resulte chocante, es tan válido este mapa como este, ya que ni el norte es arriba ni el sur es abajo. La próxima vez, cuando veas un mapa, sabrás que en algo no estarás siendo del todo fiel con la realidad. Y no por algún objetivo no declarado, sino porque no se puede representar una esfera en un plano sin perder alguna cualidad. Y si no, recurramos a nuestro viejo globo terráqueo para seguir descubriendo nuevos lugares. Acordate que podés ver nuestra lista de reproducción con videos sobre preguntas frecuentes de geografía y no te olvides de comentarnos abajo la que te gustaría que respondamos en algún próximo video.